es un área que he estado encontrando muchos artefactos y un par de puntas de flecha no muy bien hecha aquí por ejemplo esta, posiblemente no la terminaron y aquí estaba viendo que estaba una también, esta posiblemente, quien sabe si la hayan utilizado tal vez era una pieza de práctica era alguien muy joven quien la estaba haciendo, alguien que no sabía muy bien trabajar el pedernal nada me he encontrado hasta el momento entero hay mucho pedernal tirado a ver si nos toca la suerte de encontrarnos una punta entera el día de hoy o alguna lanza me gustaría encontrarme una pipa india pero claro, yo creo que para esto tengo que cavar si quiero encontrar una pipa era una pipa india g se Seguimos, sigue lloviendo, andaba buscando mi herramienta porque creo que el agua se la llevó, la tenía escondida por ahí, y ya no está, o se la robaron, o el agua se la llevó. Ando viendo a ver si, aunque sea encuentro mi pala, ahí parece que hay madera fossilizada, siempre la encuentro. No se ve nada, yo creo que si se la llevó el agua, o se la robaron, una de dos. Ya ando todo empapado, vamos a ver que más me puedo encontrar, ya que ando todo mojado. Sigue lloviendo, se soltó más fuerte, que mala suerte. Acá estuve, aquí cavando, y esto fue, todas las flechas que me estaba encontrando. Ya las mostré más adelante, porque ahorita está lloviendo. Aquí quería mostrar, una también que me habían estado sacando. Esta que me estaba sacando. Mira nada más, que bonita cosa, hermano. Este sí es un tesoro. Ya se dejó venir el agua. Aquí otra más que salió. Aquí están saliendo más piezas. Está lloviendo. Y qué mala suerte. Apenas se estaba acabando. Apenas se estaba acabando. Vámonos, porque ya empezó esta tormenta. Qué mala onda. Qué mala suerte. Vámonos, porque ya se estaba acabando. Vámonos, porque ya se estaba acabando. Vámonos, porque ya se estaba acabando.